Una nueva relación entre el gobierno del estado y el sector social del sur de la entidad quedó pactada este jueves durante la primera entrega de 50 de un total de 300 tractores sustentables a productores del Yaqui y Mayo por el gobernador Guillermo Padres. En esta gira de trabajo por Cajeme, el gobernador Padres se comprometió a mantener viva esta alianza con ese sector social para ir por las verdaderas soluciones de fondo para Sonora, sin temor al costo político. Por ello, su trabajo ha enfocado a temas estructurales, como el agua y el respaldo incondicional al sector social, para llevar a Sonora a un estado de verdadera competitividad. Acompañado del secretario de Zagarpa, Héctor Ortiz Iscomani, y de Sidur, José Inés Palafox, el Ejecutivo Estatal entregó los primeros 30 tractores de un total de 300, que tendrán inversión de 52 millones de pesos para productores del sector social de todo el estado. Además, presidió el inicio de los trabajos de ampliación y modernización de la calle Guerrero frente a la laguna del Nainari, que con una inversión de 39 millones 500 mil pesos beneficiará a 375 mil 800 ciudadanos. Claro que queremos llevar el mejor camino para ser escuchados, el mejor camino para mandar nuestro mensaje muy claro de solidaridad, pero sobre todo de participación ciudadana. El mensaje muy claro que el gobierno del estado es y será el mejor aliado del sector social y que todos sus planes y proyectos estarán encaminados para fortalecer a los que menos tienen, para fortalecer a las mayorías, para fortalecer a las personas que día a día entregan el todo por Sonora. Un modelo de gobierno que sea ciudadano, que los escuche, que esté aquí con ustedes, que se lleve esos documentos, esos papelitos que nos entregan y les dé seguimiento. que de ahí encontremos el mandato para cumplir los anhelos y las esperanzas de todos los honorenses y no nada más de unos cuantos. Un modelo de gobierno que no tenga miedo a enfrentar los grandes retos, que le entre al toro por los cuernos y que no le tenga miedo a los costos políticos, sino que siempre tenga en mente el bienestar de todos los honorenses. Gracias. 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 Gracias.